después de este momento de histeria que habéis visto me he convertido en planta del amor hermoso bueno estamos jugando a among us en roblox pero es una among us highlands y tenemos que seguir haciendo misiones y todo el asunto uy que está aquí está cerca está cerca tenemos un medidor de peligro aquí a la izquierda que nos indica si está cerca o no el chungo sabes vale ya he limpiado esto de las hojas tarea completada vale estoy en la sala de espera te ha pasado que ha pasado manuel estaba cerca tío bueno quedan 10 segundos eso es que hemos hecho un montón de misiones vale vale tíos ha pasado ha pasado han saboteado algo tío hay que irse de aquí no 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 me está persiguiendo no me convierto en florero largo bueno hay que decir que ninguno de nosotros ha sido todavía impostores que no tío la tripulación ganó chaval hemos ganado la tripulación yo he hecho la última misión bueno es que estamos viendo cómo es el juego que todavía no tenemos claro cómo es sabes ya vamos a una nueva partida yo soy tripulante otra vez yo también bueno claro el que sea el impostor no lo va a decir claro obviamente porque ya se sale aquí vale tíos hay que el impostor es este que está durmiendo no bueno o sea aquí sabes ya quién es el impostor porque es este que está dormido ahora se despertará y se volverá loco ya se ha despertado y ya está ya se ha liado la cosa bueno acaban de eliminar a uno yo estoy intentando bien apáñate maribel bien maribel vamos a ver tengo que hacer aquí algo que te hace me largo me largo que va a aparecer el bicho se encuentro no 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 sé dónde está me convierto en taza de flores madre del amor hermoso chaval me largo ostras chaval claro que ahora ahora tenemos como unos indicadores que indican dónde estamos no dónde 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 no me ha visto a nuestros que susto nuevas trojitos no sé yo me voy a transformar en el libro uy 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 ya este lo pilla este lo pilla este lo pilla se lo ha cargado se lo ha cargado vete 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 se ha ido se ha ido se ha ido vamos toma escondite toma escondite que te has comido he visto con mis propios ojos como han acabado con uno de los tripulantes bueno he usado un ticket alienígena para que veáis que como es el chungo aquí vale soy yo el chungo tengo que tengo que cazar tripulantes gritar para revelar señuelos mata a todos hay que salvaje no como se mata ah pues sí 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 es fácil es fácil matar gente y gritar como es con la q otro que cae otro que muerde el polvo donde vas otro de 4 de 4 llevo donde estáis no os veo a ninguno de vosotros en donde estáis tío y me lo dice dos señales 2 de una vamos 2 de una esta tarea del reactor yo no sé cómo se hace donde está esta gente se ha metido se me han escapado mis morros se me han escapado mis morros yo ya he completado todas las tareas que me han salido en el mapa así que lo del grito no sé para qué sirve tío o me van a ganar hoy hay muy poco tiempo para fundirte a todos tío no he visto a ninguno de estos a vale que quedas ahora 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 no cuánta gente y por ahí pero pero no me acabo de cruzar con alguien de vosotros y le he perdido la vista tío de verdad mario le ha caído vamos 20 segundos me quedan dos creo me quedan dos solo me he fundido un montonazo eh no ha estado mal no ha estado mal dos vivos solo me han quedado eh bueno vamos a seguir jugando no vamos a echar otra partida a ver si alguno de estos le toca ser impostor a ver si lo hace mejor que yo pero para ello que necesitamos se van un like no es un bocadillo de fuet chaval porque tenemos hambre tenemos que no efectivamente un like en cuánto tiempo en tres dos uno gracias ahora podemos seguir el tema de los colores está complicado porque los más chulos se los pillan en seguir bueno me voy a pillar este venga me pilla el púrpura mejor compañero de tripulación caneluski en serio el juego no sabe de que se van el chungo me largo que me tiene manía de bales corred 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 y hacer misiones rápido venga ya está me equivocado me equivocado tío 5 demasiado lento demasiado rápido en serio vale ya tarea completada bien no le he hecho nada a otro otro jope ahora sí no dan el husky fue eliminado no puede ser eliminado caneluski tío pobrecillo que ha hecho es que me iba a esconder pero no me funcionaba pero me ha visto que estaba contigo no no bueno por eso me extraña que te ha sido que qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa eres esta cosa eres el blanco fiambre o ya no vale mirar aquí el chaval no 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 espérate que ahora empieza el minuto empieza el minuto del terror ahora maribel empieza el minuto del terror ahora me ha matado emocionado por ahí pero pero si me ha convertido me ha convertido me ha matado tío o sea si eres un objeto te puede matar también maribel te está buscando de no es que no lo veo no me sale la ubicación no me lo puedo un aplauso un aplauso para eva bueno de momento evan me ha fundido pero de una manera exagerada vamos a por una última partidita chicos para celebrarlo voy a ser otra vez el extraterrestre bueno estoy echándome un sueñecito tranquilamente cuando de repente despierto eh 1 2 ven para acá 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 ras 3 uff dónde ha sido dónde ha sido ven aquí caneluski caneluski patas arriba no os voy a dejar respirar voy a ser como evan de implacable venga ya estaba haciendo una visión voy a ser implacable a trusquitrús me acabo de cargar a trusquitrús porque estaba haciendo una visión maribel maribel me voy a fundir a toda la familia maribel eres la planta esta eres la planta te estoy viendo jajaja 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 a haberte alejado un poco oye el grito sabéis para qué sirve tío sólo para dar miedo pero si están aquí están aquí estaban en el bar guau chaval me quedan dos solo que haces te estás haciendo una misión no dominica estás en una misión venga va a la playa me queda uno donde está bueno quedan 14 segundos para que empiece el minuto chungo voy a gritar un poco a ver uy si está aquí madre mía voy a seguirlo así mira voy a seguir sin sin es que me he cruzado con él y me da un poco de pena está huyendo está ahí le voy a echar unos gritos incluso a lo mejor está pensando soy un pro no me puede matar a la venga ya a la playa tiene más mérito lo tuyo tiene más mérito porque ha sido la primera efectivamente bravo por evan que ha sido el mejor yo claro ya he visto cómo ha hecho de banque nada más empezar ya ya ha ido a saco ya está disponible el tercer libro de los misterios de los polo atrapados en el juego y la mezcla perfecta no está nada mal bueno pues si nos dejáis un montón de likes jugaramos otro día verdad sí pero eso será en otro vídeo porque este se acaba ya adiós ya está disponible el tercer libro de los misterios de los polo atrapados en el museo que no te oiga la momia